Si te vas porque cruzaron tus límites, no te preocupes porque estás acelerando lo inevitable. En una relación hay dos tipos de límites en base a los valores. Y recuerda, los límites no se negocian. El límite número uno es en base al respeto. Te agrede, te destrata, te desvaloriza, te falta el respeto. La solución en este caso es marcarle el límite y si lo cruza, la solución es te quiero pero más me quiero a mí. Recuerda que las personas te van a tratar como tú lo toleres y el amor propio va primero. Y el límite número dos es el límite del engaño. Miente, oculta, no respeta los acuerdos de pareja. En este caso, si le marcas el límite y lo cruza, ya es su modelo de ver la vida. Marca mis palabras en la mayoría de los casos, lo va a volver a hacer. Y a veces las personas no respetamos nuestros propios límites por miedo de perder a la persona. Pero tienes que entender que si cruza tus límites, ya la perdiste o es inclusive mejor perderla. ¿Cómo marcar límites sanos en una relación de pareja de forma efectiva? Punto número uno. El límite es una herramienta bastante fuerte. Por lo tanto, no todo tiene que ser un límite. Faltas de respeto o desvalorizaciones sí tienen que ser un límite. Precisamente porque son cosas que me lastiman, que son no negociables. Entonces, el límite es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Lo importante del límite es que si se cruza, esa persona va a tener cada vez menos acceso en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Las personas te van a tratar como tú lo toleres. Entonces, si tú toleras que te destraten, por ejemplo, marcas un límite y no haces nada. En otras palabras, eres un perro que ladra pero que no muerde. Bueno, eso no es un límite. Simplemente estás hablando de la boca para afuera. Si marcas un límite, tienes que respetarlo. O sea, tú tienes que irte. Ya sea de la habitación o de la relación. No condiciones a la persona que puede cruzar tus límites y que no va a pasar nada. Espero que ayude. Cursos completos. Hombre alfa. Universo femenino. Link en perfil. Los límites en la pareja son muy importantes. ¿Pero por qué? Porque le dicen a mi pareja dónde está mi respeto. Dónde está la línea la cual si la cruza, bueno, yo me estoy sintiendo irrespetado. Es algo que me lastima. Por eso mismo, los límites hay que cuidarlos mucho porque son una herramienta muy importante de comunicación de la pareja. El problema es que no todo puede ser un límite. O sea, si todo es un límite, nada es un límite. Ahora, algo importante a destacar. Los límites no se negocian. ¿Pero por qué? Porque los valores y el respeto no es algo que se negocie. Pero si bien no se negocian, los límites es algo que se entiende. Queriendo decir, es algo que se comunica de modo de hacerle entender a tu pareja que te está lastimando. Y si de ahí la persona sigue cruzando tus límites, bueno, es mejor que esa persona no esté en tu vida. O sea, yo sé que duele lo que estoy diciendo, pero es mucho mejor eso a quedarte con una persona que luego de que tú le dices que algo te lastima, elige lastimarte. ¿Se entiende? Mira, la mujer cuando idealiza al principio, el hombre está siendo medio celoso, medio posesivo. Y la mujer dice, ay, qué tierno, está siendo celoso. Pero después, ¿qué pasa? Va creciendo un poquito más, va creciendo un poquito más. Y a dónde vas, y con quién vas, y mostrame el teléfono. Y la mujer se transforma en una posesión del hombre. Es importante aprender a marcar límites sanos. Pero ¿sabes por qué es lo más importante? Porque si la persona los cruza una y otra vez, esa persona no merece estar en tu vida. No me gusta que me grites, si me vuelves a gritar, me voy a ir de la habitación. Y si la persona te vuelve a gritar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ya te lo comuniqué, bueno, la relación llegó hasta aquí. Mira, para mí es muy importante tener un círculo de amigos, de amigas, que para mí son importantes, son mis amigos de toda la vida. No, que qué haces, que qué te vas, que estás en cualquiera. Mira, yo te quiero mucho, pero si tú no respetas que yo tengo mi círculo cercano de amigos, la relación llegó hasta aquí. Y estas son cosas que se hablan al principio de la relación, cuando el vínculo se está formando, para que después no haya sorpresas. El tema de los límites sanos de pareja son precisamente para eso, para mantener una relación sana por el largo plazo. Entonces, yo tengo que aprender a diferenciar y a comunicar lo que no me gusta versus lo que me lastima. Lo que me lastima que mi pareja está haciendo porque no me siento valorado, no me siento respetado, no me siento que tengo mi lugar en la relación. Lo comunico como un límite, ¿por qué? Porque es algo que me lastima. Luego de que yo lo comunico, le doy espacio a mi pareja, de que mi pareja sea. Y si mi pareja lo sigue haciendo, bueno, mi pareja está eligiendo lastimarme. Entonces, yo tengo que decirte quiero, pero más me quiero a mí, y terminar esa relación. Amor propio va primero. Para eso están los límites. Espero que ayude. Si yo estoy en una relación, bueno, mi libertad termina donde empiezan los límites de mi pareja. Por eso yo siempre digo que es tan importante marcar límites sanos de pareja. Esto se marca desde el amor, pero es importante saber dónde están los límites de mi pareja. Así, evidentemente, yo no los cruzo. Y otra cosa importante es que a algunas personas les molestan más cierto tipo de cosas, a otras personas les molestan más otro tipo de cosas. Por eso, o sea, no nos conocemos. Entonces, es importantísimo aclarar esos límites de pareja. Precisamente, luego de aclarar los límites de pareja, ahí está, en cada uno de los integrantes de la pareja, honrar esos límites y no cruzarlos. Priorizar a la relación por encima de otras cosas. Espero que ayude y recuerda, libertad no es libertinaje. Espero que ayude. Nos vemos. ¡Chau! Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí, o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta, y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. ¡Chau!